Imagínate lo genial que sería si pudieras generar ingresos solamente por recibir correos, así como lo oye, correos electrónicos. Y no estoy hablando de ClickGenie, este es un nuevo modelo, una excelente estrategia con la cual puedes empezar hoy mismo a generar ingresos por internet. Antes de comenzar con todo esto me presento, mi nombre es Fito Díaz y es la primera vez que ves uno de mis videos. Te quiero invitar a esta comunidad, a esta familia que ya somos más de 50 mil genios del emprendimiento que estamos generando ingresos a través de la internet. Hoy no es la excepción, así que si tú quieres y estás en este video es porque tienes esa mentalidad, tienes ese objetivo de generar ingresos. Así que te voy a invitar con el corazón a que te suscribas. Quiero decirte que se está regalando en el canal 20 dólares directamente a tu cuenta de Paypal, a tu cuenta de Airtm, donde tú los desees. Y lo único que debes hacer para participar por esos 20 dólares es estar suscrito a mi canal y suscribirte también al canal de mi amigo Francisco Soler. Estos enlaces al canal de Francisco te los voy a dejar en la descripción y también el mío para que puedas participar por este premio. Déjame decirte algo antes de comenzar a hablarte un poquito sobre este negocio. Y es que empecé ya con el experimento para los suscriptores, con el experimento con Hotmart. Y déjeme decirle que van muy buenos resultados. Estoy poniendo en práctica lo de este curso que es el desafío 10X. Te lo voy a dejar por aquí. Aquí me decían que si yo empezaba a practicar todo esto iba a ganar 800 dólares. Sin embargo, no llevo 800 ni por el Chiras, pero ya he generado 46 dólares y eso es algo que me tiene feliz y sé que le podemos sacar mucho más. Así que no te pierdas el contenido de Hotmart. Ahora sí empecemos a hablar del modelo de negocio que te traigo y es este. La empresa de la cual te voy a hablar es Volutic. Así como la escuchas, Volutic. Y lo que vamos a hacer en esta empresa es muy sencillo. Vamos a recibir correos electrónicos y por esos correos electrónicos vamos a recibir dólares. Vamos a recibir ingresos. Déjame te explico un poco cómo funciona. Primeramente tengo que decirte que el proceso de registro es sumamente sencillo, es sumamente fácil. Sin embargo, yo te voy a explicar un poquito lo que debes hacer. Cuando te registres te va a pedir tu correo electrónico, te va a pedir un nombre de usuario y también te va a pedir una contraseña. Luego vas a tener que ir a tu correo electrónico que ahora te voy a explicar lo que vas a hacer para poder activar tu cuenta. Después que ya hayas hecho esos pasos de llenar tu correo, tu nombre de usuario y tu contraseña, te va a enviar ese correo que te estoy hablando y vas a abrirlo. Vamos a mostrarte cómo es todo ese proceso. Supongamos que ya tú te hayas registrado y quédate quieto en stand-by. No te vayas a salir del video porque sé que muchas personas dicen, ah, ya me registro y comienzo a ganar. Pero así no son las cosas. Tengo que explicarte algo para que te puedan llegar correos. Porque si no lo haces, no te van a llegar correos. Así que vamos a explicarte paso por paso. Primero te vas a registrar y ahora nos vamos al correo con el cual te registraste. Te registraste, por Dios. Le vas a dar, te va a llegar un link como este. Un correo como este que dice que Your Volutic Activation Link. Este es el link de activación de Volutic. Aquí nos saluda Hola Fito Díaz. Aquí dice en orden para activar tu cuenta, tú necesitas darle click al siguiente link para finalizar el proceso de registro. Solamente debes darle click a este link que te enviaron y ya inmediatamente te va a abrir otra pestaña de Volutic. Y allí vas a terminar el registro. Eso es todo. Ya vas a estar completamente registrado y ya vas a estar apto para generar ingresos con esta empresa. No te vayas porque te voy a explicar cómo vamos a empezar leyendo el primer correo y desde cuánto o desde qué momento nos va a llegar el primer correo. Así que no te vayas aún del video. Bueno, luego que te haya parecido todo esto, vuelves otra vez aquí a tu correo sin cerrarlo. Y le vas a dar a estos tres punticos. Cuando estés dentro del correo de activación, le das a estos tres puntos. Le das donde dice filtrar este tipo de mensajes. Y es importante que hagas esto para que te puedan llegar más correos. Le das donde dice crear filtro. Y luego te va a aparecer estas opciones. Vas a marcar la que dice nunca enviarlo a spam. Y le das en crear filtro. Y listo, se creó el filtro. Y ya vas a estar listo para empezar a recibir correos monetizados para generar ingresos. Y bueno, ya yo estoy aquí en mi balance. Como ves, es muy sencillo. Saldo principal, saldo de compra y saldo de comisiones por invitar a otras personas. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Mira, me llegó el primer correo y te lo voy a mostrar. Aquí arribita está que es este que me llegó a las 8 y 54. ¿A qué hora me registré? A las 7 de la noche de hoy. Y me llegó el primer correo dos horas después. Le vamos a dar un clic. Te van a llegar estos correos. Y lo único que tú tienes que hacer es estar muy, pero muy pendiente a tu correo. Para saber en qué momento te ha llegado un correo de Volutic. Luego le vas a dar a este clic que está aquí. Le vamos a dar un clic. Y nos va a redirigir, redirigir, por Dios, a la siguiente pestaña. Nos va a aparecer el siguiente anuncio. Y nos dice esperando por el anuncio. ¿Por qué decidí traer este nuevo método? Porque ClixGenie, que es una empresa la cual yo traje hace más de 6 meses al canal. Pues aparentemente ya ha dejado de funcionar del todo bien. Está teniendo muchas fallas en la plataforma. Algunas cuentas se cerraron. Y bueno, no vamos a trabajar con multicuentas acá. Por seguridad vamos a trabajar con una sola cuenta. Pero vamos a trabajar lo máximo que podamos. Vamos a hacer lo que mejor podamos con ella para acumular los ingresos. Déjame decirte que el mínimo de pago es nada más 0.05 centavos de dólar. Ahora aquí nos aparece y nos dice por favor clic o toca la nube. Si tú no entiendes un poquito el inglés, le das un clic derecho. Y le das a traducir español. Espera si aquí dices haz clic o toca la nube. Sencillamente le damos aquí y luego le das en enviar. Bueno, ya yo había visto este anuncio. Así que me parece que tú habías visto este anuncio. Pero bueno, lo importante es que te va a aparecer que ya viste el anuncio. Y se te va a acreditar. ¿Vale? Se te va a acreditar. Ese saldo se te va a sumar acá en el saldo tuyo principal. Es así de sencillo. Se te va a sumar en un lapso de una hora o dos horas aproximadamente después que viste el anuncio. Así vas a poder mientras más anuncios leas, mientras más anuncios veas, más ingresos vas a recibir en tu cuenta. Porque más anuncios te van a dar. La empresa va a decir, oye, este tipo, esta tipa, están viendo muchos anuncios. Así que le voy a mandar más anuncios. Y así es que vamos a estar ganando dinero por recibir ingresos. Ahora viene la pregunta del millón. Fito, ¿cómo vamos a retirar? Y bueno, es muy sencillo. Si tú le das aquí en la opción de retirar, se te va a abrir la siguiente pestaña. Y déjame y te hablo. Acá nos aparece diferentes fondos. ¿Vale? Acá nos dice fondo principal y también nos aparece fondo de comisiones. En este caso no hay. Aquí nos aparece el método por el cual podemos retirar, que es la dirección de PAYIR. ¿Vale? Aquí te aparece agregar nuevo. Mira, aquí tengo yo el saldo que ya me lo agregaron. 0.016 que fue del anuncio. Y aquí está el mínimo para retirar, hacer el retiro. ¿Vale? Aquí me aparece agregar nuevo. Le damos en la cuenta, le damos aquí donde dice agregar nuevo. Y aquí me aparece que debo ingresar mi dirección de PAYIR. Y tú te debes estar preguntando, ¿qué es PAYIR? Bueno, vamos a abrir por acá la billetera de PAYIR. PAYIR es una billetera virtual donde tú puedes almacenar rublos, criptomonedas, dólares, euros y demás. ¿Vale? Entonces vamos a crearnos la cuenta. Te voy a dejar el enlace en la descripción o puedes ir a www.payir.com y te registras. ¿Vale? Voy a iniciar sesión y procedo a mostrarte el proceso. Muy bien, ya estoy en mi cuenta de PAYIR y ahora viene lo más importante. Y es saber cuál es mi billetera, mi dirección de PAYIR. Luego que te la hayas creado acá arribita te va a aparecer esto. Mira, un muñequito y te va a decir acá un número. Este es el número de cuenta. Le das donde dice copiar. Luego que se ponga en verde. Te vienes nuevamente acá a la página de Volutic. Y le das, ingresa su dirección de PAYIR y la pegas aquí. Y le das donde dice salvar. ¿Listo? Es así de sencillo. Esperamos a que se nos guarde. Y dice la verificación código ha sido enviada a su dirección de correo electrónico. Así que por favor será válido por 30 minutos. Ahora nos pide que aquí ingresemos el código. ¿Y ese código qué es? Bueno, nos los han enviado a nuestro correo. Vamos a darle atrás. Y vamos a actualizar para esperar a ver si nos ha llegado el correo o no. Dice que se demora. Es válido por 30 minutos. Así que vamos a esperar para poder aceptar este correo. Y que obviamente podamos aprobarlo. Vamos a mirar que no esté en la carpeta de spam. Vamos a esperar un momento. Y ahora enseguida volvemos. Muy bien, han pasado un minuto. Y ya me llegó la confirmación. Para estipular la dirección de donde voy a retirar. Le vamos a dar un clic. Y aquí nos va a aparecer el código. Este código de por aquí lo vamos a copiar. Control-C, copiar. Y nos vamos acá. Y vamos a pegar el código acá. Le vamos a dar en confirmar. Para que nos pueda aparecer ya todo verificado. Y dice los ajustes han sido cambiados con éxito. Listo. Así que ya tenemos donde retirar nuestro dinero. Y cuando lo podamos hacer. Vamos a poderlo hacer sin ningún inconveniente. Sin ningún problema. ¿Vale? Ya yo aquí tengo este saldo. Mira que se me acumuló inmediatamente el saldo. Recuerda que puedes ganar dinero por invitar personas. Por hacer todo lo que te guste. ¿Vale? Por hacer cosas que la verdad son esenciales. Y que a mí me parece que son una excelente alternativa para generar ingresos. Te recuerdo en participar por los 20 dólares que estamos regalando Francisco y mi persona. Y también te recuerdo que si deseas adquirir el curso del desafío 10X. Que te va a ayudar a generar ese dinero en poco tiempo. Pues aquí te voy a dejar el enlace en la descripción. Espero que este video te haya gustado. Que haya sido de tu agrado. Y si es así por favor déjamelo saber con un comentario. Y con un pulgar arriba. Con un me gusta. Y si es la primera vez y aún no te has suscrito. Lo voy a agradecer con el corazón para que te suscribas. Y actives la campanita de notificaciones. Para así no perderte ni un solo contenido. Nos vemos en un próximo video. Se me cuidan muchísimo. Buenísimo. Buenísimo.